¿Por qué es importante una fórmula sin sales? La sal es un irritante natural, así que al aplicarlo alrededor de los ojos puede causar mayor irritación. Número 2. La sal provoca resequedad en el vello. Nosotros tratamos de cuidar la salud de tus pestañas y que no se ocasione pérdida de ellas o bien el rompimiento.